Debo de admitir que no esperaba este resultado, pero bueno, al menos no ganó Orfeos. En serio, no quería que ganara Orfeos. Semen Kongo, también conocido como Shumen Kongo o Senshoku Daikongu Yasha, apodado Starion en el primer Bunreku Persona o Revelations of Persona, es un Rakasha de la tradición hindú y una deidad protectora de la tradición budista japonesa. ¿Pero qué es un Rakasha? se preguntarán. Procedentes de una antigua raza hindú de bestias mitológicas, son criaturas demoníacas que habitan bajo la forma de un felino humanoide, con la cabeza de un depredador, generalmente un tigre, y el cuerpo de un hombre masculino muy fornido, a pesar que existen sus versiones femeninas. Son toda una manifestación del mal y la crueldad más salvaje, y caminan siempre en búsqueda del caos. Su propio nombre proviene de la palabra Rakshas, que significa guardián, pero dada su ansiedad de destrucción hacia la humanidad, creo que es más conveniente traducirlo como algo del que se debe de guardar, no tanto un guardián. Conocidos por ser carnívoros, devoradores de hombres, han ganado su fama destruyendo templos, profanando tumbas. No es habitual que un Rakasha luche cuerpo a cuerpo, ya que tiene otras muchas formas de acabar con sus enemigos. Por ejemplo, la capacidad de transformarse en cualquier figura humana, así puede convertirse en una figura conocida para su contrincante para atacarla desde la espalda. Son muy hábiles con la magia, sin embargo los conjuros no la afectan, es inútil intentar darle caso en Rakshas con artes mágicas, solamente su naturaleza demoníaca es vulnerable ante agua bendita, por lo que usualmente se usa como proyectil o bien en forma de dardo venenoso contra estos. Se dice que los Rakashas acumulan todo el rencor y el mal que tienen dentro de sí para volverse más poderosos durante varias vidas, ya que estos tienen la capacidad de reencarnar, únicamente en otros Rakashas que guardarán más odio y más resentimiento para volverse cada vez más poderosos. Es por esto que los Rakashas son, por así decirlo, inmortales. No importa que sea destruido, volverá a la vida como otro Rakasha con aún más odio y más poder. Según textos reconocidos como el Ramayana, los Rakashas tienen una forma humana y surgieron de los pies del dios Brahma. Este dios eligió a algunos Rakasha para convertirse en sus guerreros de élite, seleccionados a partir de su crueldad y su fuerza, principalmente aquellos que ya habían reencarnado en varias ocasiones y conservado todo su resentimiento y maldad. Entre los más poderosos destacan Rabana, el líder de los Rakashas, que poseía 10 cabezas y 20 brazos. Este formidable guerrero era prácticamente indestructible a través de una treta que hizo con un dios, ya que cuando se le cortaba un brazo volvía a brotarle de nuevo. Las enormes cicatrices de su cuerpo daban fe de sus batallas libradas contra los dioses y los humanos. Los Rakashas dominaban los bosques, territorios en el que se encontraban más cómodos, dado su habilidad para trepar, saltar y camuflarse en el ambiente. Según la leyenda, controlaban la zona geográfica perteneciente a la actual Sri Lanka y lo hicieron masacrando aldeas y retando a la autoridad de los dioses. La ofensa fue tal que Vishnu, el jefe de la triada suprema de los dioses hindús, se encarnó en el rey Rama y asesinó a Rabana tras este raptar a Sita para volverla a su esposa. Tras su muerte se restauró la paz de la zona. Próximamente más información en el video de Rama, yeeeey. Ahora bien, se preguntarán dónde queda Seimen Kongo. Bueno, el primer registro de Seimen Kongo proviene de Darina Jikyo, un texto del siglo VII. Originalmente causó enfermedad y sufrimiento, pero se arrepintió de sus actos por lo que dedicó el resto de su existencia a proteger a las demás personas de los males que alguna vez causó. A menudo aparece como una deidad azul con cuatro brazos que lleva cuatro objetos que representan varias cosas. El Bagra, representando el poder indestructible del budismo, el bastón, siendo esto una herramienta ceremonial muy importante, la rueda, representando las enseñanzas de Buda y el ciclo de la resurrección, y la cuerda, la cual es un arma de caza que simboliza el poder sobre el mal. Seimen Kongo comenzó a mezclarse con el taoísmo durante el periodo Kamakura, lo que hizo que se convirtiera en una deidad del culto Koushin, que creía que en las vísperas de año nuevo, antes de comenzar el año del mono, era muy fácil que los malos espíritus te robaran parte de tu vida y murieras más joven, o en su defecto provocaran accidentes o enfermedades letales. Para evitar esto, reunieron pergaminos de Seimen Kongo o de Sarutajiko para celebrar un rito o festejo a nombre de estos, permaneciendo despiertos toda la noche en frente de las estatuas de los tres monos. Ahora bien, Seimen Kongo es uno de los señores Rakasha y gobernante del este, apodado Starion en el lanzamiento original de Revelation of Persona, aparece en esta misma como un miembro del arcano del emperador y la persona principal del protagonista. Su diseño recuerda mucho a su adoración entre el culto de Koushin, los cultistas adorarían también a un conjunto de tallas que representaban a los tres monos sagrados, representados en la obra del arte oficial de Seimen Kongo, como un monito que tiene unos audífonos con una X, un monito con una pañoleta en los ojos con otra X, y un tercer monito con un tapabocas con una X, que son probablemente los tres monos sagrados que significan, no mires al mal, Misaru, no hables el mal, Kikasaru, no escuches al mal, Iwasaru. Lo entiendes ahora, soy cada centímetro como tú, soy tú y tú eres yo, somos dos caras de la misma moneda, no, no solo dos, hay decenas de miles de tú dentro de ti, alguien parece estar apuntando a tomar tu lugar, pero eso no sucederá, tu voluntad está arraigada, agradable y profunda, tienes un buen control sobre ti. Megami Ibonroku Persona Gira en torno al protagonista y sus compañeros de clase en la secundaria Est Hermelin, en la ciudad de Mikage. Este conocido por el fandom como el Chico del Piercing, o menormente como Naoya, en su mayor parte es el protagonista silencioso, y su personalidad es controlada por el jugador, estableciendo un patrón que los protagonistas del juego posterior seguirían. Sin embargo, las decisiones que conducen al verdadero final del juego y obtienen a las personas definitivas o máximo nivel, pintan al protagonista como un líder natural, una persona compasiva, perceptiva, pero contundente, que está motivada para buscar su razón personal de la vida y desalienta a esconderse de la verdad. En el manga, se le dio el nombre de Naoya, que heredaría estos mismos rasgos, aunque como es mayormente silencioso y está de acuerdo con todo lo que dicen sus compañeros, el resto del grupo se sorprende cuando muestra su lado cabeza dura y trata de guiarlos hacia la victoria. El juego no nos da mucho trasfondo de este personaje, pero el manga sí, y es interesante, vamos a verlo. Naoya solía tener un hermano gemelo mayor, Kazuya. Un día, cuando era un niño, Naoya estaba muy enfermo y Kazuya y su madre estaban cuidando de él. Estos tuvieron que ir a comprar algo, por lo que Kazuya, en la tienda, hizo todo lo posible para que le compraran un manga a Naoya para que se animara. En el camino a casa, Kazuya fue atropellado por un camión y falleció. La muerte de Kazuya sacudió enormemente a su madre, hasta el punto que inicialmente confundía a Naoya con Kazuya. Cuando el gemelo más joven vio el cuerpo de su hermano mayor, negó que él fuera Kazuya, cosa que hirió profundamente a su madre. Durante el funeral de este, uno de sus familiares le dio sus condolencias diciéndole lo amable que era Kazuya por intentar comprarle un manga para animarlo cuando él estaba enfermo. Bueno, solamente que eso fue lo que provocó su muerte. Esto hizo que Naoya se sintiera responsable de la muerte de este. Para aliviar a su madre, que todavía estaba herida por ello, se hizo pasar por su hermano, empezando a optar como él, hasta el punto que casi se creía él. Sin embargo, una vez que su padre regresó a casa de su trabajo en el extranjero y discutiera con su madre, esta aceptó la muerte de Kazuya y Naoya se perforó la oreja, como prueba de que él no era su hermano, y se hizo olvidar el día de la muerte de Kazuya para que se liberara de la culpa, mas estos sentimientos los siguió aguardando, cosa que se convertiría en su sombra. Varios años después empezaría nuestra historia, donde un compañero de clase, Hidehiko Uesugi, habló con todos sus amigos para jugar un juego llamado Persona, que se jugaba casi como el ritual de Bloody Mary. Consistía en algo así para atraer a los muertos. Naoya, según a esto, se apuesta por Mark contra Uesugi, donde uno decía que eran patrañas y el otro decía que era real, pues este servía para invocar a los muertos, cosa que funcionó a medias. Una niña apareció repentinamente, y él junto con sus demás compañeros caen inconscientes, teniendo un sueño con Filemon, quien les da la habilidad de invocar a sus personas, el reflejo de sus personalidades. Siguiendo los gerencias de su maestro, todos fueron a un hospital para hacerse un chequeo médico, y también a visitar a su amiga Maki Sonomura, una compañera interna por una enfermedad crónica. Naoya se disculpa por no haberla visitado durante mucho tiempo, y Maki revela que son amigos de la infancia, tras la insistencia de Mark de saber cuál era su relación. Sin embargo, la condición de Maki empeora repentinamente y fue llevada a una cirugía de emergencia, mientras Naoya y los demás se quedan esperando. En medio de la cirugía ocurrió un terremoto, y todas las instalaciones se vieron afectadas. Mas, cuando todos intentaron salir, se dieron cuenta que estaban encerrados, y al forzarla, pudieron enterarse de que había monstruos en el hospital, atacando y matando a las personas que estaban ahí dentro. Este incidente despertó a la persona de Naoya junto a las personas de sus amigos, permitiéndoles escapar del hospital. Entonces descubrieron que no podían salir de la ciudad. En camino de regreso a la escuela, se encontraron con Eriko Kirishima, y a la madre de Maki, quien revela que trabajaba en la organización de nombre SEVEC, la cual era responsable de lo sucedido, y que el culpable detrás de todo esto es Takahashi Kendori, el presidente de la compañía. Después de llevar a la madre de Maki a la escuela, las acciones del protagonista decidirán un curso de la historia. Si el protagonista opta por Eriko Kondori, comenzará el capítulo SEVEC, que es la historia principal del juego. O podría elegir investigar una serie de incidentes que ocurrieron en la escuela hace 8 años, e iniciar la ruta de Snow Queen, una historia alternativa y relevante para los incidentes de SEVEC. Por lo cual vamos a narrar primero la historia de Snow Queen. La ruta de Snow Queen tiene lugar en Mikagecho. Se desbloquea al investigar una leyenda urbana dentro de la escuela. Este misterio tiene como eje principal una máscara teatral utilizada para representar a la reina de las nieves. Todos los que usan esta máscara para hacer el papel mueren tiempo después. Cuando encuentran esta máscara, el protagonista también encuentra a Saeko Takami, quien se pone la máscara y es poseída por un espíritu. Ella congela la ciudad entera y genera tres torres con los espíritus de aquellos que fueron asesinados por esta máscara anteriormente, convirtiéndolos así en sus guardianes. Mientras instala su castillo de hielo dentro de la escuela secundaria. Junto con Yukino, Yuka, Eriko y Hidehiko, el protagonista se dirige a salvar a Saeko. Philemon se pone en contacto con ellos y les dice que la única forma de salvar a Saeko es usando el espejo mágico. O bueno, el espejo encantado posiblemente de Amaterasu. Hola Tamamo. Un objeto muy poderoso que puede eliminar la maldición de la máscara. El espíritu que posee a Saeko resulta ser un excompañero de la clase, Tomomi Fujinori, que estaba horriblemente disfigurado por culpa de la máscara. Usando el espejo, el grupo libera a Saeko y trae a la luz a Tomomi. Tras esto, se revela que la propia Tomomi estaba siendo controlado por la reina de la noche, Asura, una poderosa entidad que quería envolver al mundo en la oscuridad. Al derrotar a la reina de la noche, la ciudad vuelve a la normalidad. Mas cuando los jóvenes se están retirando, Mark les recuerda lo de la búsqueda de Maki y que los de Sebek se la habían llevado. Estos dicen que la van a salvar, pero posiblemente esto ya no sea posible. En lo personal, yo considero que esta ruta sería el final malo del juego. Por lo que, si quieres salvar realmente a Maki, tendrías que ir por la ruta de Sebek. Si el protagonista decide enfrentarse a Sebek, Maki y Sonomura, aparentemente recuperada, se unirá al grupo. Luego, Kei pide ayuda para rescatar a Masao, quien es capturado por un demonio. El protagonista, Maki y Kei rescatan a Masao, pero por el camino, Maki muestra una gran pérdida de memoria, ya que no recuerda haber sido hospitalizada alguna vez. Después de rescatar a Masao e infiltrarse en Sebek, el grupo se enfrentará a Kandori. Después de acorralarlo dentro del sistema Deva, aparece una chica vestida de negro llamada Aki y deja inconsciente a todos los miembros del grupo. Cuando despiertan, se encuentra una versión duplicada e idéntica de su mundo. Hay que aclarar que en esta parte también encontrarás a una pequeña niña llamada Mai, la cual te ayudará a recuperarte de esta situación. Rápidamente encuentran a Kandori, cuyo objetivo era convertirse en un dios y encontrar un significado para la vida. Después de una pelea inicial, Kandori es poseído por su persona, Nierlo Tetep. Al final es derrotado. Antes de morir, Kandori revela que la Maki que está en el grupo es en realidad la Maki ideal, una versión del verdadero corazón de Maki. Kandori revela que hay tres manifestaciones de la verdadera Maki en este mundo. Una versión alegre, la Maki ideal o la máscara que le presenta al mundo. Se puede decir que es lo más cercano a su compañera de clase. Una versión loli inocente llamada Mai, la cual apoya al grupo pero decide no involucrarse en este. Y una versión malvada llamada Aki, el lado oscuro o la sombra de Maki. Todas ellas son piezas de esta misma, la sombra, la persona y el ego. El idealizado Mikage Cho fue creado por Maki y llevado a la realidad cuando se vinculó con el sistema Deva. El grupo debe ayudar a Maki a evitar que siga el mismo camino de Kandori, hacia el aislamiento y sus acciones actuales. El grupo logra convencer a Maki ideal de pasar por alto las acciones inconsistentes de su yo original y unirse a ellos para solucionar el problema. Después de rescatar al verdadero ser de Maki, del mar de las almas, donde empieza toda la vida humana, el grupo debe enfrentarse a Pandora, un aspecto de Maki que quiere usar el sistema Deva para destruirlo todo. Cuando Pandora es derrotada, todas las piezas de Maki se fusionan en una sola, revirtiendo los efectos de la ciudad y devolviendo el asustado original. Philemon se reúne con el grupo para felicitarlos por su gran éxito, donde finalmente Maki dejaría de en claro sus sentimientos por Naoya y volverían al mundo real, donde una Maki ya curada iría a una fiesta con sus amigos para celebrar la victoria, mientras recordaba con nostalgia esos días de secundaria. Este es de los pocos juegos de Persona donde sabemos qué sucede con los personajes al final. Por ejemplo, Maki se vuelve un artista y aunque no lo dice explícitamente, parece que se quedaría junto al protagonista. No lo dice explícito porque dicen que tiene un novio en su futuro y el futuro del personaje principal, siendo este un lindo guiño de que tú fuiste este personaje, tú puedes elegir cuál es su final de su historia, por lo que ante mis ojos este se quedaría felizmente con Maki. El protagonista cuenta con tres personas que simbolizan principalmente su caracterización en esta obra, esto siendo Seimen Kogo, Amun-Ra y Vishnu, así que vamos a hablar de ellos rápidamente. El diseño general de Seimen Kogo es un ser monstruoso que puede proteger a otros, insinuando sus orígenes y posición final. La cola posiblemente refleja sus afinidades con los monos que forman parte de su diseño, pero creo que también reflejan la cuerda enrollada que es parte del simbolismo del budismo original de la imagen de Seimen Kogo. Este también es una persona inicial única, con sus habilidades, bueno, débiles, con viento, que siguen reflejando su leyenda como un monstruo que transmitía enfermedades, especializándose en los hechizos que causan ceguera, mudo y pánico, reflejando el no vean el mal, no hablen el mal y no escuchen al mal. Si bien el concepto de Seimen Kogo es excelente y se maneja realmente bien dentro de los límites del juego, en últimas instancias sigue siendo una persona bastante inótico. Más, hay una tradición en todos los personas de aquí en adelante y es que según las acciones del jugador tienes acceso a una máxima persona, que se podría decir que es la dievolución de tu persona original. Así que sí, es el crecimiento subconsciente del personaje. En esta ocasión es Amun-Ra, el cual no es interesante en cuestión de diseño, pareciéndose principalmente a sus obras más antiguas. El rey de los dioses de la mitología egipcia. Este se define por el hecho de que él mismo se creó, habiendo nacido sin ningún padre. Su nombre está definido por Amun, la parte esencial o del ser que se mantiene oculto, y Ra, la divinidad que se revela a todos. En otras palabras, ¿cómo exactamente esta figura de Amun-Ra se vincula realmente con Aoya? La respuesta es simple, no lo hace. La única existencia de Amun-Ra tiene que ver con el hechizo más poderoso del juego, Iroglifen, que es tan poderosa que tiene su propio tipo de daño. Mas aún así no encaja bien con Seimen Kogo en cuestión de diseño o cualquier otra cosa. Por otro lado tenemos a Vishnu, el serrón final que representa en el manga homónimo. El diseño de Vishnu podría verse como un Seimen Kogo más evolucionado, vestido con objetos de realeza. Este se asemeja mucho a un rey inglés del siglo XVII, sin embargo, no es difícil imaginarse que se trata de Seimen Kogo con una vestimenta. La idea de Kaneko para esta versión de Vishnu es el rey de los usuarios de la persona, porque Vishnu ha tenido numerosos avatares en la tradición hindú, cosa que se refleja muy bien en el protagonista de persona, ya que este tiene la capacidad de cambiar entre distintas personas. La máscara que usa es un buen toque para la idea general de lo que es una persona, la máscara que usamos para proteger a nuestro verdadero yo de los demás. El propio Vishnu aparece en la portada del lanzamiento original del juego, y sigo mencionando que sigue siendo la persona final que utiliza en el manga, cosa que en última instancia nuevamente me hace preguntarme por qué razón su máxima persona sigue siendo Amon-Ra, cuando Vishnu es el representante del poder definitivo del arcano del emperador, el cual es el arcano principal del protagonista. Pero tal vez se preguntan, ¿por qué tengo que buscar una relación entre los protagonistas y sus figuras mitológicas representadas en su persona? Bueno, en cierto modo, todos los protagonistas o todos los personajes relacionados a su persona tienen cierta semejanza con este. Además, que si has elegido las mejores opciones y diálogos para el final verdadero del juego, se muestra que el protagonista es un líder nato, compasivo y al mismo tiempo tiene un lado contundente, interesado en encontrar siempre la verdad y desalienta cualquier intento de ocultar la misma. Semiencogo no necesariamente refleja esto, ya que como tú puedes moldear al personaje, al principio simplemente funciona como una persona inicial, que muestra que el protagonista está en crecimiento, o sigue siendo su persona canónica. Más, cuando éste termina el juego y recibe a Amun-Ra, refleja su deseo de encontrar la verdad detrás de los secretos de Zebek. Y bien, no podemos quitar que Vishnu siga representando su posición como el líder que organiza toda la situación del juego. En general, Persona 1 o Revelation o Persona, a pesar de no ser en lo más mínimo recomendable para los jugadores casuales, es el origen de una subsaga de la franquicia que me hizo fan de los RPGs, y el primer protagonista de esta franquicia, mi primer avatar en esta dimensión de Megatame, me trae varios recuerdos. Si estás interesado en jugar este juego, puedes conseguirlo para PlayStation 1 o para PCP. Yo recomendaría jugar la versión de PCP, ya que la versión de PlayStation 1 tiene mucha censura estúpida, al grado de que convierten a un protagonista en negro para no ser racista, siendo esto más racista, o cambiando los nombres sin razón aparente. Así que, con esto, acabamos con el primer video especial. Y proclamo que el día 25 termina las votaciones para el segundo. Les pido que vayan a la pestaña de comunidad para seleccionar a su chica favorita de Sino, Alice. Del mismo modo, volveremos con Persona tarde o temprano. Así que, amantes de las waifus, sus bandos y demonios, basados en las figuras históricas y del mito, hasta Londres.